¿Qué tal? Muy buenos días, es un placer saludarles, yo soy Manuel Samperio, bienvenidos a este espacio informativo, reporte a las 9 en a las 9 y otro poquito. El día de hoy no se encuentra con nosotros el jefazo, pero sí está con nosotros la jefita. Jefita, muy buenos días, lamentablemente tenemos que abrir noticias el día de hoy, porque la Ciudad de México amaneció con un lamentable acontecimiento, ayer cerca de las 11.37 de la noche, un vagón del metro, un tren del metro impactó frente a otros, varias personas heridas, un fallecido, y bueno, pues esa es la noticia con la que amanecimos el día de hoy. Jefita, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues sí, así es, desafortunadamente hoy no son tan buenas noticias, tenemos 41 heridos que provocó el choque de dos trenes en la estación Tacubaya, que está afortunadamente ya están fuera de peligro, las personas lesionadas registran heridas leves, el gobierno dará todo el apoyo necesario a las familias afectadas y se cubrirán todos los gastos médicos, el choque de trenes fue causado por un deslizamiento en reversa de uno de los convoys, entonces la fiscalía ya realiza una investigación para aclarar todos estos hechos. Asimismo, hoy me trasladaré a las clínicas donde están los afectados, todos estos heridos, para hablar con los familiares y visitar a los lesionados. 25 personas recibieron atención médica en la estación del metro, mientras que 11 más fueron trasladados al sanatorio Durango. Dos personas más fueron atendidas en el Hospital Magdalena de las Salinas y una en la Cruz Roja, otra más en la clínica Nápoles y uno en el sanatorio Roma. Y bueno, pues, asimismo fueron dadas de alta nueve personas de 11 que fueron hospitalizadas tras este lamentable choque, todos están fuera de peligro, como ya lo había mencionado, y sólo una persona, una señora con el nombre de María Concepción Huerta Hernández, tiene desafortunadamente una fractura. Lo repito una vez más, se van a hacer cargo de todos los gastos hospitalarios de los afectados, el gobierno de la Ciudad de México. Y aclaro que los conductores no están en calidad de detenidos. Sin embargo, ya se abrió una carpeta de investigación y vamos a estar al pendiente para esclarecer estos hechos. Muchas gracias. Se ha comentado que tiene cerca de 30 años el tren que lamentablemente pierde el control, la falta de mantenimiento, y es que lo vivimos diariamente, constantemente se detienen en las estaciones cerca de 5 o 10 minutos, y es por la falta de mantenimiento que tienen las unidades. Así es, así es, y bueno, también es una manera ya de tener más cuidado en este sentido, darle atención a los trenes para que estén en óptimas condiciones, sobre todo para que no vuelva a suceder una situación de esta o algo parecido. Perfecto, muchas gracias, jefita, nos vemos próximamente. Muchas gracias, estamos al pendiente. Pues ahí está la información, y le comento también que son cuatro estaciones del metro que no estarán funcionando, pues por lo menos en estos días. Se trata de Observatorio Juanacatlán, Tacubaya y Chapultepec. Le repito las estaciones, Observatorio Juanacatlán, Tacubaya y Chapultepec, en donde, bueno, pues a diferentes medios de transporte estarán dando servicio gratuito para de alguna manera, pues apoyar con la gran cantidad de gente que llega a la estación Tacubaya, y de ahí se traslada diariamente a sus diferentes lugares de trabajo. Así es que, bueno, pues ahí está la información. Cerca de 70 kilómetros por hora, la velocidad que alcanzó el tren, quizá no es una velocidad muy alta, pero bueno, debido al peso que trae consigo, varias toneladas, por supuesto, que pesa un tren del metro, pues es por lo que sucedió este lamentable accidente. Ya se ha mencionado también que se va a llevar a cabo los peritajes pertinentes para llevar a cabo esto, y si hay que encontrar culpables, pues que sean consignados. Por lo pronto, ya lo dijo la jefita, los choferes no fueron detenidos, no son presuntamente culpables hasta el momento, se debió probablemente a un mal mantenimiento por parte del tren. Pero bueno, pues esa es la noticia con la que amenazamos el día de hoy todos los capitalinos. Vámonos al norte de la República, concretamente al Estado de Nuevo León, en donde el ex candidato a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez El Bronco, podría ser sustituido. Y es que grandes personalidades, por supuesto, ahí, y los diputados por parte del Estado de Nuevo León, concretamente la Comisión Anticorrupción del Congreso Local, circuló ayer un dictamen que plantea la destitución e inhabilitación por un periodo de seis años al gobernador Jaime Rodríguez Calderón El Bronco. Y al secretario general de Gobierno, Manuel González. El planteamiento de sanción sería por el desvío de recursos públicos en la recolección de firmas para la candidatura presidencial del Bronco en la elección del 2018. Comentaron, el Congreso del Estado impone a Javier Rodríguez, en su carácter de servidor público como gobernador del Estado de Nuevo León, la sanción consistente en destitución del cargo de gobernador e inhabilitación como servidor público por seis años. Pues realmente se las está viendo negras el señor Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, debido a estas supuestas firmas falsas. Cuando buscaba la candidatura presidencial, la obtuvo finalmente y buscaba posteriormente la presidencia de la República. Hay que recordar que dentro de lo que cabe no le fue tan mal en los votos como candidato independiente. Vámonos a buenas noticias porque a veces también hay buenas noticias. Y es que la doctora Rachel Mata Esayac, catedrática de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, ganó el premio a la excelencia en investigación botánica Norman Farnsworth por su trayectoria en investigación de plantas medicinales, convirtiéndose así en la primera persona de Latinoamérica y la segunda mujer en recibir esta distinción otorgada por el American Botanical Council, el ABC. En las últimas tres décadas, Mata Esayac ha realizado actividades docentes y de investigación en el área de productos naturales medicinales y sus propiedades biológicas, como el análisis de las bondades curativas del epazote, zorrillo, la cancerina, el ámbar, el alache, el zopilote y el copalch. Bueno, pues buenas noticias, por supuesto, para la máxima casa de estudios. Vámonos a temas internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que con el avance del coronavirus en el mundo es necesario el muro en la frontera con México, más que nunca, como si fuera culpa de nosotros los mexicanos el tema del coronavirus. Bueno, en Twitter el mandatario compartió un mensaje de Charlie Kirk, el fundador de Turning Point USA, en donde dice que ahora más que nunca necesitamos el muro por el tema del coronavirus, con el virus de China extendiéndose por todo el mundo. Estados Unidos tiene una oportunidad si podemos controlar nuestras fronteras. Fue el retuit por parte del presidente de los Estados Unidos, que en los próximos meses se dará a conocer contra quién va a competir de cara a la reelección de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo soy Manuel Samperio, después de una pausa comercial hay más en a las 9 y otro poquito. Nos vemos el día de mañana.